Y bueno gente, se acaba de terminar Parodistas Celestinos Acá en la sexta etapa del carnaval de las promesas 2023-2024 Les deseo a todos muchas gracias por ver esta etapa, estos videos Agradecer como siempre a la Intendencia de Montevideo, a Dicapro por permitirme estar acá Y a ustedes los espero en la próxima etapa que es la número 7 que va a estar imperdible Que no se la pueden perder, así que les agradezco a todos por seguirme Y vamos arriba el carnaval de las promesas y el carnaval mayor también Y vamos arriba ustedes, chau chau